La Universidad de San Ignacio les da la bienvenida a Conectados con la Cultura. Y también esto es una actividad de Modusil y de Sistema de Biblioteca. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tener el placer de escuchar a la doctora Blanco. La doctora Blanco es química farmacéutica con doctorado en farmacia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido investigadora de la Organización Panamericana de la Salud y responsable del Grupo de Expertos para el Diseño del Perfil Académico del Nutricionista Peruano, financiado por la GTZ de Alemania. Ha obtenido cuatro veces el Premio Nacional Hipólito Unano. Es académica de número de la Academia Peruana de Farmacia y profesora honoris causa de la Universidad de San Ignacio de Arequipa. Asimismo, ha publicado los siguientes libros. Vitamina C del 2020. Alimentos nativos del Perú al mundo 2016. Fibra dietética y su fascinante viaje por el colon 2014. Alimentación y nutrición, fundamentos y nuevos criterios 2013 y bromatología del 2000. En esta oportunidad para nosotros es un gusto, doctora, escucharla, tener muy en cuenta todo lo que nos va a decir. Y creo que va a haber un tiempo para las preguntas, ¿no? Y entonces yo la dejo sin mayor este para no quitar más tiempo y los invito a los estudiantes a que hagan sus a los y participantes que hagan sus preguntas en el chat. Ya podemos hacerlas por el chat o después las las voy a leer yo o usted, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Para comenzar, voy a decirles que el cuerpo humano, como lo hago en casi todas las clases, es de verdad bien complejo. Está formado, lo vemos al caminar, por un esqueleto óseo, por unos músculos, por cabello, por manos, por uñas, por pies. Pero la verdad es mucho más profunda. El cuerpo humano tiene que recibir lo que llamamos elementos químicos, moléculas que se van juntando para formar todos los miles, cientos de células que forman el cuerpo humano. Los elementos, no vamos a verlos ahora, son muchos, aproximadamente 40, donde hay carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, selenio, fósforo. Dentro de todos esos elementos químicos, también hay palabras extraordinarias que se llaman vitaminas, no solo entonces minerales, también tenemos vitaminas. Y las hay de dos clases, las que se disuelven en agua, que se llaman hidrosolubles, y las que se disuelven en grasa, que se llaman liposolubles. De las que se disuelven en grasa, en agua, la vitamina C tiene una espectacular presencia en el hombre. Entonces, los invito a seguirme, porque a nosotros, mi esposo y yo, nos ha fascinado su estudio. Hemos viajado mucho y en cada país se le tiene una admiración especial. Entonces, comienzo con esta historia. ¿Cómo nace el interés por la vitamina C? Quiero que en la figura que estamos viendo, quisiera que se viera todo, señor Espinosa, y que ya no sé, ¿así puedo ponerlo? Ya. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, se escucha correctamente. Ahora sí me escuchan mejor, por favor. La escuchamos, doctora. En esta primera lámina, a la izquierda, se ven unas piernas con muchas llagas y una boca toda llagada. Y a la derecha se ve un grupo de marinos. Entonces, ¿cómo nace la historia de la vitamina C? ¿Por esta unión había, por cada vez que los marineros dejaban tierra, salían al mar con esa ilusión de conquistar otras tierras, de llegar a sitios más interesantes, ricos, que le dieran riqueza a quien los mandaba? Y ahora, pasando tres, cuatro semanas, se acababan todos los alimentos naturales que llevaban en la barca y tenían que comer todos alimentos guardados. Entonces, cada vez que los marineros dejaban tierra, había una desolación, una tristeza enorme, porque sufrían estos dolores, estas llagas, y muchos de ellos morían. Entonces, gracias a Dios, el mundo siempre se ha caracterizado por estudiar, por hacer investigación. En la investigación, existió un médico llamado James Lin. Este señor hizo algo maravilloso. En química, en nutrición, en bioquímica, le enseñamos a los alumnos que el experimento del señor Lin fue el primer experimento que permitió encontrar relación de la vida con lo que comemos. Este, para nosotros, fue el primer experimento prospectivo en la historia de la medicina. Los marineros, todos comían la misma dieta, dormían en los mismos camarotes, se despertaban a la misma hora a trabajar. O sea, desde el punto de vista de investigación, cumplían con todos los requisitos para que la investigación fuese muy valedera. A dos de los marineros, el señor Lin les dijo, van a tomar un litro o un cuarto de galón de sidra. ¿Cuánto? Tres veces a la semana. A otros dos, van a tomar agua a la que le vamos a poner 25 gotas de elixir de vitriolo o ácido sulfúrico. A otros dos, les dio dos naranjas y un limón. Y así fue dividiendo las dietas de los diferentes marineros. ¿Qué sucedió al final de los días del viaje? Solo estaban bien. Y se habían salvado de la enfermedad tan triste que era el escorbuto, los que comieron vitaminas D en un jugo de naranja y en un jugo de limón. Ya con los años, se avanzaron las investigaciones y se llegó a esta figura, que para muchos de los alumnos tal vez es algo nuevo, pero para los que trabajamos en química no es algo complejo. Es la estructura de la vitamina C. Si ustedes ven, son los enlaces, van uniendo a los seis carbonos. Cada uno de los carbonos está unido a alcoholes y dos de los carbonos están unidos por un enlace oxígeno. Entonces, si es que el enlace está como la figura de la izquierda, del segundo al tercer carbono, se llama vitamina C o ácido ascórbico. Pero si el enlace doble ya no está en la línea subgrande, sino que se separa a unirse a oxígenos, se llama de hidroascórbico. Luego, siguen los estudios extraordinarios sobre este maravilloso descubrimiento del señor Lin. Y comienza la gente a darle respeto a lo que él había hecho y comienzan a consumir la vitamina C y los alimentos que la tienen, que cada uno de ellos fue conociéndose con los estudios de laboratorio. Y entonces, maravilloso, comienzan a darse cuenta que es tan buena la vitamina C. ¿Por qué? Porque cumple con las siguientes funciones. ¡Qué maravilla es esta vitamina, Dios mío! Para los alumnos que ya conocen un poquito de bioquímica, seguramente recuerdan la palabra enzima y coenzima. Encima es una proteína que va a cambiar la molécula que el hombre recibe de cualquier alimento. Y coenzima, aumentándole el prefijo co a la palabra enzima, nos habla de una molécula que ayuda al trabajo de las enzimas. Y esta vitamina C, trabajando como coenzima, cumple estas funciones. Todos deberíamos tenerlo pegado en algún mueble de la casa, porque es un regalo que Dios nos da en todas las frutas cítricas, en muchas verduras. ¿Qué cosa hace? Esta vitamina C, ya como coenzima, sintetiza el mayor de los tejidos que unen los músculos con los huesos. Se llama colágeno. En la televisión, los que quieren vendernos colágeno nos ponen avisos hermosos, compre, compre este. No, no tenemos que comprar colágeno. Nosotros lo sintetizamos. El hombre con proteínas suficientes y con vitamina C sintetiza este tejido maravilloso y no se cae. Se queda bien parado el hombre porque tiene suficiente colágeno. Pero no es lo único. Hay otra acción maravillosa. Los oxidantes nos golpean mucho. Entonces, hay algunos alimentos con moléculas antioxidantes. Así es la vitamina C. La tercera, la tercera de sus funciones es para cantar una canción. Se llama ayuda a la síntesis. Los que ya saben un poquito de bioquímica, esta molécula carnitina es de verdad un ángel de la guarda porque coge al ácido graso y desde el citosol de una molécula, de una célula, perdón, lo lleva hasta dentro de la mitocondria y la mitocondria a esa molécula de grasa la convierte en ATP, o sea, energía. Así que miren ustedes qué regalo de la vitamina C, ayudar a la síntesis de carnitina. Y otra ayuda maravillosa de la vitamina C es que el fierro que nosotros comemos en diferentes alimentos, como sobre todo carnes, es un fierro que se llama en química fierro 3, pero debemos convertirlo en fierro 2 para que sea aprovechado en el intestino y ayude a la formación de anemia, de glóbulos rojos y evite la formación de anemia. Entonces es otro regalo de la vitamina C. Pero no es todo. Como un número 5, tenemos que decir que esto, la vitamina C, también ayuda al sistema inmunológico, que hoy, como nunca hace año y medio, casi dos años, lo estamos hablando diariamente, sobre todo en el programa Modo Usil. Sistema inmunológico nos defiende de bacterias, de virus y de agentes extraños al organismo. El número 6, la función es, participa en metabolizar las grasas. De nada servirían ellas si no nos dan su energía. La vitamina C, gracias a lo que dijimos en el número 3, logra que las grasas, todos los ácidos grasos, entren al sistema llamado beta-oxidación, gracias a que trabaja la vitamina C sintetizando carnitina. Luego tenemos que la vitamina C participa en la síntesis de catecolaminas, moléculas bien complejas, aminadas, que el organismo necesita para no caer en una depresión. Luego tenemos, más complicado ya, que hay una hidroxilación, o sea, se mete el grupo hidroxilo en unas estructuras esteroides que nos permiten formar muy bien el tejido suprarrenal. El número 9, como funciones lindas de la vitamina C, nos ayuda a sintetizar ácidos biliares. Uno dice, ¿pero para qué si la bilis es fea, espesa, oscura? No, si tenemos ácidos biliares, juntamos la grasa con el agua y aprovechamos las moléculas de ambos lugares. Y por último, la vitamina C. Ahora está de moda ir a las farmacias, yo soy farmacéutica de primera carrera, y la gente se está comprando vitamina C para todo lo que es alteraciones de la mucosa bucal. En lugar de comprarse vitamina C, deberían comer mejor y entonces tendrían gratis la vitamina C. Luego, quisiera dedicarme un minuto a cada una de estas funciones que yo considero las más importantes. Mencioné que la vitamina C ayuda a la síntesis del tejido más importante que une los huesos con los músculos. Eso se llama tejido colágeno. Y entonces nos imaginamos una célula y en esa célula tiene que ocurrir la unión de varios aminoácidos. Para los que todavía no han estudiado, cuando se habla de proteínas que son los macronutrientes más importantes que tenemos para formar al cuerpo humano, están formadas las proteínas por aminoácidos. Hay varios aminoácidos que el hombre puede llegar a formar partiendo de moléculas más sencillas y hay otros que no los puede formar y los llamamos aminoácidos potenciales. ¿Qué ocurre gracias a la vitamina C en la célula? Que se unen dos aminoácidos extraordinariamente útiles, la lisina y la prolina. Y forman una especie de cadena unida que llamamos en química triple hélice. Si ustedes ven el dibujito, son como tres cadenitas unidas que se van a llamar procolágeno. Todavía no es polágeno. Luego ocurre que unas enzimas, por eso termina en el sufijo asa, las peptidazas, hidrolizan el último amino y el carboxy terminal del procolágeno. Y entonces forman las fibras de colágeno. Miren ustedes que ya no están sueltas como las primeras, sino que están bien amarraditas una tras otra con una geometría maravillosa formando las cadenas laterales de la molécula del colágeno. Este colágeno que ha tenido enlaces cruzados ya es las fibras de colágeno maduro que nos van a permitir caminar derechos, siempre hacia arriba, nunca caídos, porque esto nos ha permitido llegar a formar toda la molécula proteica. En el segundo, la segunda función que le di mucha importancia es que hay alimentos que nos caen bien porque alimentan, pero como encuentran enlaces dobles, oxigenan y eso nos hace daño. Entonces, la vitamina C potencia la actividad de una molécula extraordinariamente buena formada por tres aminoácidos que se llama glutatión y este es el principal antioxidante de las células. Entonces, la vitamina C ayuda a protegerlas de las especies reactivas del oxígeno, las conocemos en química como radicales libres y con peróxidos y evita que las moléculas oxigenen y maltraten nuestros tejidos. Luego, quisiera dedicarle dos minutos a este señor que trabajó tanto con la vitamina C. ¿Por qué? Este señor del que vamos a hablar en un minuto encontró que la vitamina C gracias a las funciones que hacía lograba dejarnos sanos, dejarnos contentos con unos bronquios normales, evitaba los bronquios inflamados, pero nos enseñó algo. Tenemos que estudiar de la vitamina C su biodisponibilidad, su deficiencia, cuánto comemos cada día que se llama ingesta diaria. La palabra debería ser ingesta diaria recomendada y DR, pero como es en inglés es dieta, recomiendan, ingesto, por eso se escribe DRI. La inmunidad que gracias a la vitamina C aceptamos, la vasodilatación de los tejidos, la toxicidad y la prevención de enfermedades. Este señor se llamó Pauling y la gente repite y repite que él ganó el premio Nobel por la vitamina C y no fue así. El señor Pauling ganó el premio Nobel porque además de ser un químico maravilloso que estudió la vitamina C a morir, luchó por la paz del mundo. Y quiero terminar antes de invitarlos a las preguntas a que recordemos con gratitud todos los alimentos que son maravillosas fuentes de vitamina C. Ya hemos hablado de los cítricos y acá en este invierno que hemos tenido hay que agradecer a los agricultores que nos han vendido durante todo el COVID del año pasado y de ahora en invierno a un sol a un sol 30 el kilo de naranjas deliciosas con un jugo precioso unas con pepas otras sin pepas a tres, cuatro, cinco naranjas por un sol pero no solo las naranjas también tenemos la toronja tenemos la mandarina tenemos los limones todos los cítricos además acá arriba tenemos un amigo del de la gastronomía peruana el pimiento que todos los pimientos son de América el mundo europeo no podría cocinar su paella en España si no tuviera los capsicum que es la molécula que forma los pimientos de América sale el ají el pimiento todos los capsicum acá a la izquierda tenemos frutas bueno ni qué decir el nombre pero para el Perú es un orgullo tener la fruta con más vitamina de todo el mundo se llama el camu camu y felicito a la familia de la empresa AGE porque ahora nos está ya vendiendo jugos de camu camu tenemos también como fuentes de vitamina C las verduras yo tengo un problema serio al tener 15 nietos y no a todos les gusta la verdura en la clase anterior que hemos tenido del fondo editorial el señor Alfredo nos preguntó tengo un niño de 4 años que no le gusta la verdura ¿qué hago? entonces yo le expliqué que hay mucha literatura cómo hacer para que al niño le guste las verduras y hay como una especie de juego que podríamos hacerlo llevar al niño en el carrito que compramos en el supermarket o en el mercado si lo llevamos en la mano y decirle escoge la lechuga más bonita escoge la col más grande escoge el rabanito más gordo más colorado mira qué lindo es el perejil y el culantro te gustan sus rabitos a ver cuál es el más largo y así en broma y broma lo vamos haciendo al niño que quiera un poco las verduras pues estas verduras nos lo han dicho varios empleados que nos siguen en el modo usil doctora usted nos dice que leamos las tablas de composición de alimentos del Perú las recomiendo siempre salen en la internet no cuesta nada pueden ir y comprarlas en el propio ministerio de salud cuadra 15 de la avenida brasil vale 20 soles estas tablas de composición de alimentos cuando usted habla la página verduras propiamente lo que encuentra es que lo que más tienen es agua y entonces los que nos siguen en el modo usil dicen doctora por qué nos recomienda comer verdura si totalmente es pura agua tiene poquísima proteína casi nada de carbohidrato de grasa nada no tiene variedad de vitaminas y de minerales que son moléculas pequeñísimas se llaman micronutrientes y unas son tan tan pequeñizas que ni siquiera se pueden medir se llaman traza porque se detecta su presencia pero es tan pequeña la cantidad que no podemos contabilizar entonces repito las fuentes de vitamina C son muchas pero tenemos que ir aprendiendo que para que funcione la vitamina C tenemos que cubrir primero los requerimientos de los macronutrientes siempre quiero terminar con eso señor Espinosa cuando el hombre compra alimentos para formar su cuerpo y lograr lo que más ansía en la vida que es la salud tiene que cubrir sus requerimientos de carbohidratos proteínas de grasas luego de fibra que no hemos hablado hoy día porque la vitamina C eso hablamos la clase pasada no tiene mucha relación todos los días tenemos que ir al baño y por eso en la comida tiene que haber fibra y luego comemos verduras frutas verduras como estas de la figura para tener vitamina C vitamina E vitamina K vitamina A y los minerales que ya hablamos al comienzo carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno azufre fósforo selenio también necesitamos cobre magnesio manganeso calcio eso nos dan las verduras que tienen también vitamina C entonces los dejo para que me pregunten lo que gusten estoy a sus órdenes gracias doctor Espinosa muchas gracias doctora tenemos entonces ya las preguntas al libro vitamina C aliada de la salud de la doctora Blanco estamos esperando sus preguntas por el medio del chat y mientras que llegan las preguntas doctora cuando leí su su CV eso ha sido usted varias veces premiada con el premio Hipólito Unanuel y este año más todavía el quinto libro también ganó premio yo había yo tenía mal no no al contrario estoy agradecidísima a a la fundación Hipólito Unanuel trabajo ahí ya hace dos años pero además soy medalla de oro y eso es muy lindo para la UCIL porque quiere decir que se premia la investigación se premia el esfuerzo usted más que nadie lo sabe porque semana a semana nos ha invitado a escuchar a un ponente usted ha tenido una labor estupenda ojalá pasando el COVID volvamos todos a estar juntos gracias doctora acá hay preguntas voy a leer la primera que sucede en la piel cuando tenemos una disminución de vitamina C perfecto primero preguntémonos qué es la piel y entonces va a ser más fácil ir a la respuesta la piel es parte del tejido conjuntivo no del tejido muscular el músculo viene abajo más abajo del músculo viene el hueso y encima del músculo siempre tejido conjuntivo viene la piel la piel tiene varias capas muy bien a la persona que ha preguntado la dermis que está encima de todo y la hipodermis que está bajito entonces como ahí está formada la vitamina C la ha ayudado a formar el tejido conjuntivo porque la dermis es también colágeno entonces por eso los marinos que no se les acababa todo lo fresco y quiero dos minutos aprovechar de la de la pregunta para decirles una anécdota que sucedió en el viaje de Colón si usted me permite un minuto este Colón hizo varios viajes dejaba a veces gente porque ya estaban muy enfermos en las diferentes islas y de regreso cuando volvía en su viaje trataba de encontrarlos todos fallecidos todos muertos pero pasó algo en la isla Isabela los dejó y cuando regresó a los dos meses habiéndolos dejado tan débiles pensó que no iba a encontrar más que a muertos algo maravilloso la dermis la piel de todos ellos maravillosa que había pasado entonces ellos contaron es que en esta isla hay muchos árboles frutales y verduras y como no teníamos otra comida porque no estábamos ya en el barco todos los días comíamos esto entonces para la persona que ha pedido la dermis también está a su tejido conjuntivo gracias a la vitamina C gracias doctor otra pregunta es necesario implementar vitaminas en cápsulas o solo sugiere tener una buena alimentación yo soy farmacéutica y le voy a jugar sucio a mis colegas que tienen farmacia a donde usted vaya en este momento yo vivo en San Borja y en la avenida San Luis en la avenida aviación no le miento si hay ocho o diez farmacias si usted le pregunta al farmacéutico o al asistente que es cuál es la vitamina que más se vende todos le van a contestar vitamina C yo le echo hacer la pregunta a mi hija mayor porque ella me dice mamá mis compañeras en la universidad todas usan vitamina C y se inyectan ya no solo es tomar cápsulas no la vitamina C está en muy buenas cantidades en verduras y frutas pero por favor solo se van a aprovechar las funciones maravillosas de ella si hay buena proteína buena carbohidratos buena grasa gracias doctor una más es cierto todo lo que se dice del magnesol que alternativa hay otro que me va a matar el doctor Pérez Salvela yo tuve la suerte de tener a su hijita como alumna cuando yo era directora de UPC de la carrera de nutrición y la chiquita pues le costó mucho la química y muy linda me dijo me voy a estudiar psicología a la universidad de Lima no la volví a ver pero yo tenía dentro de mí miedo de llegar a avanzar los cursos de nutrición y llegar a hablar del magnesio porque yo iba a decir lo que digo también de la vitamina C no es necesario comprarla hecha porque nosotros la podemos aprovechar de los minerales que el hombre tiene para la persona que me ha preguntado del magnesol el mineral los minerales los minerales que forman el organismo humano son no metales carbono nitrógeno azufre fósforo el hidrógeno que funciona como metal y termina con el oxígeno que es no metal esos seis maravillosamente se encargan del 96% de todo el cuerpo humano o sea que con esos seis podríamos vivir no nos faltan también los otros minerales que voy a nombrarlos carbono magnesio cloro flúor selenio y así unas manganeso litio fierro todos son necesarios y el magnesio por eso es la palabra magnesol lo necesitamos a razón de 350 miligramos diarios un plato de buenas espinacas de 100 gramos que nos ha servido para acompañar un trozo de pollo de carne nos dan 410 o sea que si usted me pregunta ¿es necesario comprar el magnesol? yo le diría no si usted come bastante magnesio en los alimentos verdes ¿por qué le digo verdes? porque así como la hemoglobina es la molécula de la sangre y es de color roja la clorofila que es la molécula más importante de los vegetales verdes lo que tiene al medio no es fierro sino magnesio y entonces si comemos todos los días alimentos verdes con clorofila estamos comiendo magnesio ahora si una persona me dice no me gustan las verduras doctora ¿puedo comer magnesol? que le queda cómprelo en buena hora le va a dar magnesio si le hace bien sígalo haciendo pero yo seguiré con mi línea de que lo natural es muy valioso gracias doctor sí unas más doctora perdónenme pero me han llegado más preguntas ¿cuál es la cantidad de vitamina C recomendada diariamente? ¿cuál es la cantidad de vitamina C? 45 miligramos doctor con 40 45 miligramos que es lo que nos da una naranja grande de 200 gramos las que 5 forman un kilo suficiente en el caso del camucamo con un cuarto de camucamo cubrimos los 45 miligramos ¿qué tan cierto doctora otra pregunta ¿qué tan cierto es lo de la medicina alternativa? no me gusta doctor yo soy muy mayor tengo 81 años y a mí me gusta la medicina que se ha estudiado paso a paso tengo 61 años de catedrática siempre en facultad de medicina o de nutrición y la medicina alternativa tiene todavía creo que ser más estudiada yo todas las medicinas las defiendo porque son con el objetivo de dar salud pero la palabra requerimientos no le gusta a la medicina alternativa para mí primero el requerimiento es sagrado el requerimiento es si usted es hombre o mujer si es mujer si es usted una adolescente una joven una mayor y si es ya una adulta de 20 25 30 años hay que considerar que puede estar embarazada puede estar en lactancia cada una de las etapas fisiológicas tiene un requerimiento ya pasé esta lámina hace tiempo las DRI o sea cuánto se necesita cada día me robo dos minutos para decirle en sencillo carbohidratos la mujer necesita 2000 a 2000 kilocalorías que son aproximadamente 100 gramos de carbohidratos todos los adultos hombres y mujeres necesitamos 078 gramos de proteína por cada kilo de peso doctor espinoza usted pesa 70 kilos 7 por 8 multiplique usted necesita desde la mañana a la noche comer unos 70 gramos de proteína la pregunta es dónde están esa es una charla que debiéramos hacerla siempre ojalá se pueda hacer a través de usir dónde está la proteína principalmente en alimentos cárnicos y pescados a razón de 18 a 20 gramos por cada 100 gramos de músculo pescado carne también sus vísceras nos dan 14 15 gramos de proteína en segundo lugar están los lácteos y el huevo el huevo pesa 50 52 gramos 100 gramos de huevo o sea dos puede ser uno al desayuno y uno en el lonche nos dan 11 gramos y medio de proteína la leche cada litro de leche nos da 4 tazas de 250 o 5 de 200 y cada 100 mililitros de leche nos da 3 gramos de proteína luego vienen las menestras los alumnos de modo usir me dicen mi médico me ha dicho que es lo mismo la menestra que la carne no tiene lo mismo en cantidad 20 gramos de proteína o 18 pero usted la carne la come o frita o al horno o en pachamanca en cambio la menestra siempre la come hervida y usted introduce su peso en agua usted pone 100 gramos de menestra y luego tiene 200 gramos de menestra en el plato por lo tanto ese 18 o 20 ya se rebajó a la mitad termino diciéndole eso doctor si se cumplen los requerimientos la medicina alternativa vale pero si no se cumplen y solo se mantiene hay que cambiar porque es la medicina que está de moda no estoy de acuerdo gracias doctor unas preguntas ya del estribo doctora la leche es necesaria tomarla diariamente para mí sí doctor porque la calidad de la proteína que se llama caseína que está en la leche tiene todos los puré sea de papa o de espinaca un chorrito de leche el café con leche del desayuno del once de la tarde la mitad leche la mitad café luego tenemos que también en los dulces en las tortas en el flan en el budín sobra pan en la casa remojemoslo con una lata de leche un poco de azúcar al horno queda un dulce delicioso y estamos tomando por cada 100 mililitros de leche 3 gramos de la mejor proteína pero no lo digo yo por Dios hay una institución que se llama FAO que dice que la mejor proteína está en la leche y en los huevos y le cuento una anécdota dentro de mis alumnos siempre conversamos como ahora me decían doctor usted va a viajar a China va a ver usted que ahí nadie toma leche porque el chino no ha tenido nunca necesidad de leche yo y mi esposo o mi esposo y yo siempre somos lecheros y nos gusta el desayuno con leche el lonche también y lo primero que hicimos al llegar a China estuvimos en siete lugares preciosa China siempre hay cerca de los hoteles grifos y entonces fuimos caminando a nuestro grifo el más cercano tres cuadritas con la esperanza de conseguir un tarro de leche pero no fue esperanza fue dolor nos costó nueve euros a moneda china entonces repito la leche es una maravilla que hay gente que le cae mal es cierto porque tiene una molécula que se llama lactosa no solo la proteína caseína la lactosa estas personas yo tengo un hijo que tiene este problema no tiene una enzima que desdobla la lactosa se llama lactasa entonces para ello sí tienen que cuidarse de no comer alimentos con leche gracias doctor y es recomendable inyectarse vitamina C doctora es la última pregunta lo que le contesté antes salvo que hubiese una necesidad impostergable de no comer y entonces todo tendría que ser por catéter tendrían que ponérsela la avena pero la verdad que se puede comer jugos ensaladas guisos con vitamina C y aprovechar no solo la vitamina C sino los otros nutrientes que la acompañan es mi manera de pensar pero respeto todas las formas no sé hay gente que le tiene una fe enorme y va cada semana a la farmacia y se pone se inocula vitamina C y le va bien en buena hora gracias doctora estoy revisando no tengo más preguntas que me dijeron exacto que fuera 40 minutos he cumplido religiosamente muy bien doctora entonces recomendamos el libro vitamina C aliado de la salud de nuestro fondo editorial de la universidad San Ignacio de Loyola sí doctor muchísimas gracias y a usted con el cariño de siempre le agradezco su atención nos le estamos nosotros agradecidos por todo lo que hemos aprendido hoy día sobre la vitamina C y la anterior charla también que nos dio sobre sobre fibras sobre el colon fue estupenda esa conferencia muy bien creo que le damos las gracias a la doctora nosotros vamos a estar acá no nos vamos a ir les pido que no se desconecten vamos a poner un número musical y reanudamos con la segunda ponencia a las 4 de la tarde gracias perfecto doctor un abrazo muchas gracias gracias doctora felicidad gracias 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 Gracias.